hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de nuestra OPE continuamos con el título 1 capítulo segundo y sección primera de los derechos fundamentales y libertades públicas hoy vamos a hablar de la libertad aunque el artículo más bien se centra en lo contrario las detenciones es un artículo un poco largo que consta de cuatro puntos pero ya veréis que los tres primeros son súper sencillos qué pasa con el 4 con el cuarto perdón en el cuarto nos detendremos un poco más para que con la explicación termine siendo tan sencillo como los otros vais a ver os leo toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en las formas previstos en la ley la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y en todo caso en el plazo máximo de 72 horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención no pudiendo ser obligada a declarar se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales en los términos que la ley establezca la ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente asimismo por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional empezamos por el principio que es lo fácil la policía sólo puede tener a las personas por motivos contemplados en la ley de cajón verdad una persona sólo puede estar detenida de forma preventiva lo imprescindible para aclarar un posible delito o un máximo de tres días se haya aclarado el delito o no después la policía debe dejarla en libertad o llevarla ante el juez esto no tiene mayor misterio ahora vamos a por algo que mola mucho porque lo vemos en muchas pelis americanas cuando una persona es detenida la policía debe explicarle el motivo de forma que lo entienda así como sus derechos te explico porque te detengo además te cuento tus derechos y todo de forma que me entiendas qué derechos son estos pues algunos aparecen en el propio artículo como lo que se dice en las películas tiene derecho a guardar silencio tiene derecho a un abogado no me estarás arrestando tienes derecho a guardar silencio no me da la gana guardar silencio y luego hay otros que también son de pura lógica derecho a comunicar a un familiar o persona de su elección el hecho de la detención el lugar donde está detenido derechos asistido por un intérprete en caso de no comprender o no hablar el castellano derecho asistencia sanitaria hasta aquí todo bien verdad vamos a por el punto 4 el más complejo qué es esto del habeas corpus vamos a dar latín ahora nuestra op evidentemente no además se me daba fatal no me gustaba nada voy a explicarlo con un cómic que he montado para que sea más ameno y visual el habeas corpus cuya traducción es traigas el cuerpo es un derecho que protege a los ciudadanos frente a detenciones ilegales sirve para que una persona que aparentemente está detenida de forma irregular pueda comparecer de forma inmediata ante un juez para que decida si el arresto debe mantenerse o no cómo se inicia este procedimiento la propia ley contempla que sea algo rápido y breve tiene que finalizar en 24 horas y además fácil para facilitar su interposición se iniciará mediante escrito o incluso comparecencia verbal sin necesidad de escritos ni formalismos ni intervención de abogado o procurador porque porque así se evitan retrasos y permite el acceso de todos los ciudadanos a este recurso con independencia de su nivel de conocimientos de sus derechos y de sus medios económicos simplemente deberán hacer constar los datos personales del solicitante y de la persona para la que se solicita el amparo de no ser la misma porque puede solicitarla la propia persona detenida u otra el lugar y circunstancias relevantes de la privación de libertad y el motivo concreto por el que se insta el habeas corpus es decir porque creo que esta detención no se ha hecho bien la persona que tenga en custodia al detenido tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del juez inmediatamente incurriendo en responsabilidad en caso contrario quien puede solicitar esto de la habeas corpus pues la persona privada de libertad así como su cónyuge su pareja de hecho descendientes ascendientes hermanos un representante legal si el detenido es un menor o persona incapacitada el propio ministerio fiscal el defensor del pueblo incluso el juez competente puede iniciarlo de oficio el abogado no entendido el abogado no puede ya sabemos cómo se inicia el procedimiento y quién puede hacerlo cómo se desarrolla pues el juez examinará si se dan los requisitos necesarios para admitir este trámite de habeas corpus el juez o de ganar que se le lleve al detenido o se pasará hasta donde se encuentre el detenido porque pues porque antes de dictar una resolución el juez va a escuchar a varias personas al detenido o en su caso a su representante legal y a su abogado al ministerio fiscal y al agente o agentes que realizaron la detención y a la autoridad bajo cuya custodia se encuentra el detenido una vez hecho todo esto y entrevistado con todo el mundo el juez puede pedir pruebas o no y archivará la causa o emitirá un auto motivado en la que tome una de las siguientes decisiones la puesta en libertad del detenido el juez considera que la detención es ilegal así que nos suelta que el solicitante siga detenido el juez está conforme con la detención y sus circunstancias así que seguimos en prisión preventiva ojo porque dentro de esta situación en la que permanecemos en prisión preventiva el juez puede considerar que nos cambien de establecimiento o de personas que nos custodian o también puede decidir la inmediata puesta a disposición judicial si ya transcurrió el plazo máximo de su detención esas 72 horas de las que hablábamos o recuerdo lo que dije hace unas diapositivas insisto el procedimiento de la veas corpus tiene que finalizar en un en un plazo máximo de 24 horas y después que bueno pues el juez que tramita la solicitud de la veas corpus no entra a valorar jurídicamente el hecho que motivó la detención sólo si la detención se hizo de forma correcta por lo tanto una detención puede ser considerada legal en un procedimiento a veas corpus y ponerse al individuo en libertad pero eso no significa que no pueda ser condenado después por el hecho sin más tarde hay un juicio y es declarado culpable irá a presión no es que el juez le haya dicho aquí no ha pasado nada y quedas libre para siempre entendéis lo único ha dicho el juez es que no se ha tenido como debían no que sea que no sea culpable de algo aquí tenéis un enlace donde podéis descargaros la ley orgánica 6 barra 1984 de 24 de mayo regulador al procedimiento de aveas corpus donde podéis encontrar todo lo que os he explicado de la veas corpus y más aunque no de forma tan bonita así que nada os animo a que lo leáis si queréis porque la verdad es que es muy interesante finita es o en castellano se acabó espero que os haya sido útil que os facilite un montón el estudio y que si es así y creéis que me lo merezco le deis al me gusta al suscribirse a la campanita y al compartir nos vemos en los siguientes vídeos chao i